¿Qué pasó? ¿Te dolió? Así mismo me duele a mí ver lo que estás haciendo. Dios me dé tantos días, tantos años sin verte y mirar lo que te encuentro, mijito. Tú puedes, tú puedes ser un mujeriego, traer hijos al mundo todos los años, pero yo no voy a permitir que tú acabes con tu vida consumiendo con esa porquería. ¿Por qué? ¿Por qué ya está hablando usted? ¿De qué está hablando locura? ¿Qué pasó ahora? Mira quién es el único estúpido en esto. Yo me podría estar volviendo vieja, pero pendeja no soy ese muy bien lo que estabas haciendo porque yo te vi. Marina, yo ahora acepto que sí, sí, sí. Estoy metido en esa porquería, pero no es culpa mía. Varias veces ya he intentado salir de eso y no quiero, pero mira, aquí viene Horá, con la vida en el carro, mira lo que termino. Eso no es culpa mía, Marina. Yo todos estos años me he estado preguntando, ¿pero por qué? ¿Qué pasó con mi ahijado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué es lo que le pasó a ese muchacho que vivió en mi casa y que yo tanto apoyé, que he querido como un hijo, que tenía talento, que tiene talento, que es luchador, que es un triunfador, que es echado para adelante? Yo no entendía qué es lo que te está pasando, Dios mío. Pero ahora ya sé qué es lo que pasa. Ya sé qué es lo que pasa, ahora me queda claro todo. Ay, Dios mío. No, tampoco, porque yo tampoco me toco allá todos los días, una vez de vez en cuando y cuando... Te has hablado tanto en buste, hombre. Mira, si yo hubiera sabido que el embeleco, ese músico te iba a desgraciar la vida de esa manera. Nunca más te hubiera apoyado, ¿viste? Nunca más te hubiera apoyado. Marina, 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 ¿qué pasó? Madrina, ya, 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 ya. Vamos para la clínica, vamos para la clínica. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame. Yo prefiero morirme en vida. Y no verte así y ver que tú estás acabando con tu existencia, mintiendo esa vaina. Dios mío. Ya, 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 ya. Yo le prometo que las cosas van a cambiar, que ya yo padezco esa porquería, yo se lo prometo yo. Tú no tienes ya credibilidad ni palabra, Dios mío. Nadie cree en ti. Mira, tú te has vuelto un egoísta. Tú no piensas en tu familia, en tus hijos. Con razón, esos periodistas, el salcedo ese dice que tú no vas a los conciertos, que tú no respetas a tus seguidores, que tú llegas tarde. Y Lucía, ¿eh? Y Lucía, ¿tú no piensas en esa muchacha? ¿Ah? ¿Tú no te acuerdas del internado? Y a ese mono a Erjona dando plomo por toda parte. Y así es como tú le pagas. Dios me dé, no te da vergüenza. Bueno, pues yo no cambié algo, pero soy una promesa ya, Marina. Mira, ya. Solo prometo, Marina, ya, ya. Ay, ¿tú por qué tuviste que probar esa vaina, mijo? ¿Qué necesidad tenía de probar eso? Si tú todo lo has tenido en la vida. Mírate aquí, solo. Tú mismo te estás ayudando. Toda tu familia allá y tú aquí, acabando con tu vida. ¿Tú qué es lo que estás pensando? Ve. Todo el mundo sabe que tu matrimonio anda mal, aunque tú vivas pregonando a los cuatro vientos, que la amas y que la adoras y que todo está perfecto. Todo el mundo sabe que eso no es verdad. Con esa bocaza. Búscala. Refúgiate en tu familia, que es lo único que te puede sacar de esa desgracia, oye. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se puede buscar a Lucia también? Lucia te... Anda por su lado. Yo no sé cómo hacer con él. Ay, Dios mío. ¿Para que tú puedas recuperar tu familia?